Muy buenos días, mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación gratuita para eléctricos y electrónicos. Hoy voy a responder a una pregunta que me habéis estado haciendo muchísimo, enviándome por mensajes y es, Emilio, tengo el programa hecho igual que tú, pero sin embargo a mí no me funciona, no se me activa el first scan. Bien, por ejemplo, Juan, Salvador, me habéis estado preguntando por qué no se os activa el first scan. Por ejemplo, en el caso de Juan, sí que se lo detecté, Salvador, luego lo veré contigo, pero he grabado puesta este vídeo para que te sirva de orientación. Mira, uno de los problemas que he detectado que estáis haciendo es este. Llegáis, ponéis aquí y ponéis m1.0. Llegáis y le decís, cambia el nombre de la variable y ponéis first scan, modificar. Tienes una salida, q0.0 y dice, no funciona, no funciona. Claro que no. En la vida va a funcionar esto. ¿Por qué? Porque esto es un contacto que tú te has inventado, ¿vale? Es como si yo cojo y hago así. M, no sé, 5.0 o M o I 0.0, lo que sea, ¿vale? No va a funcionar porque esto es un contacto que yo me he inventado, ¿vale? Para que funcione el first scan tiene que ser de las marcas del sistema que tiene TiaPortal por defecto, que hace esa función. En el primer ciclo de todos da un pulso. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto? A ver, vámonos aquí a las variables del PLC. Voy a borrarlas, que no dé ningún problema, ¿vale? Entonces, mirad, tenéis que venir aquí, dispositivos y redes. Pincháis sobre el automata. Le dais aquí a propiedades, ¿vale? Y dentro de general, entradas, salidas, tal, os vais aquí a marcas del sistema de ciclo y le dais activar marcas del sistema, ¿vale? Una vez que ya tenéis activadas las marcas del sistema, vemos que ya tenemos aquí el first scan activado, ¿vale? Entonces, yo ahora me vengo aquí, al programa principal, y atentos porque ahora cuando meta un contacto y le dé a la F, ya directamente me aparece el first scan. Le doy, ¿vale? Ahora sí. Este sí va a funcionar porque este sí que es del sistema, ¿vale? Este lo tiene el TIA Portal ya en su programación para que el primer ciclo se active. Vale, pues vamos a ver cómo funciona. Mirad, si yo pusiera, por ejemplo, Q0, Q0.0, así, esta salida no se va a activar. ¿Por qué? Tened en cuenta que es un pulso, es un pulso muy rápido. Es como si tú coges un pulsador y haces pim, 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 el motor no se va a activar. ¿Cómo va a detectar el motor ese pulso con un set? Ese pulso sí le da tiempo a activar un set. Entonces sí podría activar, ¿vale? Entonces, fijaros. Bueno, yo ya tengo aquí el PLC-SIM cargado. Vamos a darle a las gafitas. Vosotros lo cargáis en el PLC-SIM y lo probáis. Atentos. Voy a darle a las gafas. Ah, bueno, cargan en dispositivo que no lo he cargado. Los cambios que he hecho. Finalizar. ¿Vale? Atentos como ahora. Cuando le dé a RUN, el primer ciclo me va a activar la salida. ¿Veis? Ahora sí. Sin embargo, si yo hubiese hecho un First Scan con mi... inventado por mí, ¿vale? Le hago yo una marca cualquiera y le pongo First Scan, no va a funcionar. Tiene que ser el First Scan que lleva Tía Portal. ¿Vale? Salvador, creo que me has dicho, le has puesto un First Scan 100.0. Vamos a ver. Si yo me voy aquí a variables del sistema y del ciclo y en propiedades, verás que el First Scan por defecto viene en la M1.0. A saber, ¿puedo yo cambiarle la... puedo ya cambiarle la M1.0? Creo que ya por defecto, si os dais cuenta, no se puede cambiar. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues cuando hacéis graphite, muchos empezáis a llamarle a la etapa 1 la M1.0, M1.1, M1.2, no podéis hacer que coincidan vuestras etapas con... lo ponemos otra vez aquí... con las marcas del sistema. Es decir, porque si no, os va a coincidir vuestra etapa M1.0 con el First Scan. Entonces, lo que tendría que hacer es para que no me coincidan, por ejemplo, yo al llamarle a mis etapas en programación la M100.0, 100.1, 100.2, ¿vale? Es decir, si llegáis aquí y le decís etapa... por ejemplo, decís etapa M1.0, le llamáis... no puedo, ya viene fija. Pero es que algunos de vosotros primero a lo mejor habéis cogido y habéis puesto etapa 1 y después habéis activado el First Scan. ya tenemos lío, ya están coincidiendo, ¿vale? Entonces, esto no se debe hacer. Vamos a ponerlo así, que no de error. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo utilizar el First Scan? Yo, por ejemplo, lo utilizo para mi primera etapa del graphite, ¿vale? Para la etapa 0. ¿Y cuándo más? Por ejemplo, cuando yo también uso el First Scan es cuando tienes un proceso, puede ser que en alguna... se te haya quedado alguna etapa activada. Entonces, si se ha quedado alguna etapa activada con el First Scan, es muy buena opción para resetear todas las etapas que puedas tener activadas y así de esta manera asegurarte que luego no te puedan dar un problema. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo voy a poner aquí un contacto, voy a poner la i0.0, por ejemplo, y voy a activar la q0.1, ¿vale? Y lo pongo a set. ¿Vale? Mirad, y yo ahora voy a cargar aquí, solo cambios, cargar y finalizar. ¿Vale? Atentos. El First Scan, daos cuenta como cuando pase a run, ¡pum! Un pulso muy rápido y me lo ha activado. ¿Vale? Ahora vamos a suponer que yo cojo y hago así. Forzar a 1, ¿vale? Y ahora de nuevo forzar a 0. ¿Vale? Pues yo da la casualidad que ahora estoy haciendo cualquier cosita y lo pongo en Stop. Daos cuenta que pasa. Lo pongo en Stop y se me queda esta etapa activada. ¿Lo veis? Entonces, como se me queda esta etapa activada, por ejemplo, puedo utilizar el First Scan para decirle cuando llegue el primer ciclo, el primer pulso, reseteame todas las etapas que tenga activadas. ¿Vale? Entonces, yo podría coger ahora y hacer lo siguiente. Me vengo aquí, vengo aquí, pongo aquí un reset y pongo la q0.1. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer otra cosa que es como cuando hacemos los graphets, que es ponerle aquí la q0.0. Y le vamos a poner un reset. ¿Vale? Entonces, mirad, esto me lo he inventado nada más que para que veáis el ejemplo. Cargar el dispositivo, show es solo cambios y finalizar. ¿Vale? Atentos. Primer ciclo nos activa. ¿Vale? Ahora vamos a decirle que cuando le demos a marcha se nos reseté el First Scan, la q0.0 y se nos active la q0.1. Vamos a darle a forzar a 1 y de nuevo lo volvemos a poner a forzar a 0. Bueno, vale. Atentos. ¿Veis cómo en este caso tengo la q0.1 activada? Le doy a stop. Vale. He hecho cualquier proceso, lo he parado y ahora se me acaba de quedar activada la q0.1. Vale. Pues es muy buena oportunidad para ahora yo cuando lo arranque de nuevo, el primer ciclo, me reseté todas esas etapas que se me hayan podido quedar activadas y que luego me puedan dar problemas. Atento como ahora cuando le dé a run me va a resetear la q0.0. ¿Lo veis? Entonces, con esto, con el First Scan, ya digo, yo lo utilizo para activar la primera etapa del Grasset y desactivar otras etapas que se me pudieran quedar activadas. Entonces, repito, fallos. No podéis coger el First Scan y hacerlo vosotros. No podéis ponerle m100.0 y como cambiar nombre de la variable First Scan. No. El First Scan tiene que ser el que viene por defecto en Tiaporta. No puede ser uno que hagáis vosotros. ¿Vale? Entonces, segunda cosa que he visto en los errores. Que le llamáis a vuestras etapas m1.0, m1.1, luego activáis las variables del sistema y os coinciden con vuestras etapas. Con lo cual, llamadle a vuestras etapas del Grasset m100.0, 100.1 para que nos coincida con las marcas del sistema. ¿Vale? Venga, pues yo creo que con esto, Juan Salvador, os he podido aclarar algo de dudas. Si no es así, tenéis plena libertad todos para ir comentando en los vídeos y así de esta manera yo voy respondiendo. Otra cosilla, me habéis estado preguntando el tema de la paletizadora. Normalmente no me gusta dejaros los programas porque soy muy perros, ya lo he dicho en varios vídeos, y os limitáis a coger el programa que yo os paso y dice, ya funciona, y ni os molestáis en mirarlo. Y de la otra forma, al no pasaros el programa, os obligo a que tengáis que estar haciendo el programa vosotros, siguiendo los vídeos y así aprendiendo, porque vais diciendo, ah, mira, esto lo he puesto por esto, esto lo he puesto por esto. De la otra forma no funciona. Me habéis pedido muchas veces el de la paletizadora. Está inacabado, ¿vale? No le puse la segunda fila, no le puse paradas, fue simplemente para que aprendieran los conceptos básicos. Luego haré como el Assembler y lo iré acabando, ¿vale? En cuanto sea que tiempo, pero tenéis aquí en el grupo de educación gratuita para eléctricos y electrónicos, tenéis aquí el acceso al Drive, que si le pincháis, os abre el programa. Es decir, os dejé el enlace. Ha habido gente que me ha dicho que no funciona el enlace y que no lo puede abrir. Está puesto para que cualquier persona con el enlace pinchando se abra. Por ahora muchísima gente me ha dicho que lo ha conseguido. Entonces, los que no los consigan de acceder, no sé por qué puede ser. Entonces, ya digo, el enlace lo tenéis aquí y el programa, si lo necesitáis, lo podéis pinchar sobre el enlace y probarlo, ¿vale? Ya digo, está inacabado. Ya lo iré acabando porque tengo pendiente meterle la segunda fila y las paradas de ciclo, la parada de emergencia. Así que sin más, espero haber respondido a por qué el First Scan no funciona, no se activa. Y nos vemos en próximos videotutoriales. Un saludo a todos.